Una venezolana, una venezolana que no se haga notar, no joda, le pica la flor, o sea, siente... Una venezolana llega a cualquier fiesta, y si sabe que no es una fiesta, donde hay gente del pueblo de uno, eso bate pelo, eso es colonia, eso es perfume, eso es un sabor, eso es una sonrisa, un diente, un meneo, un tú y yo, no te conozco, pero vamos a conocernos.